Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Quería pedirle una, bueno, buenas noches, una valoración de lo que han hecho las caras nuevas que ha visto y la afición de la Real, el rato que hemos visto a Bruma, a Jonathan atas en la primera parte y también el partido de Diego Reyes, por favor. Bien. Todavía tienen que acostumbrarse al equipo, tienen que acostumbrarse al estilo de juego. Creo que los dos necesitarán un tiempo para sentarse. Me quedo muy satisfecho con Jonatas. En la primera parte ha hecho unas cosas muy buenas, Jonatas. Bruma ha hecho unas buenas cosas, Diego Reyes también unas buenas cosas, pero creo que los tres necesitarán un poco de tiempo para acostumbrarse. Bruma ha estado más tiempo con nosotros, menos tiempo para Jonatas y Diego Reyes, pero tenemos que conseguir que se integren y que jueguen con los jugadores y que trabajan con los jugadores rápidamente, porque la liga empieza dentro de dos semanas. También un aspecto positivo aparte de los goles que se han marcado es que el equipo lo hace en pocas ocasiones y también acabó el partido sin encajar ningún gol. En toda la pretemporada hemos recibido pocos goles, hemos defendido muy bien en la pretemporada. Los jugadores han estado bien, defendimos muy bien contra el Atlético de Madrid, aunque perdimos 2-0, defendimos muy bien contra ellos. Y hoy hemos hecho bien, hemos concedido una o dos ocasiones, pero en general creo que en toda la pretemporada en defensa hemos estado bastante bien. Y hemos concedido pocos goles. Sí, David, no sé si hay novedades con respecto a los fichajes que sigues esperando, al portero, al otro atacante que esperas incorporar antes del final de mercado. Dije que lo intentaría, nunca había ninguna garantía. Si podemos lo haremos, pero ya dijimos que no había nada definitivo. Pero sigo pensando que si pudiéramos deberíamos añadir jugadores al equipo. Los jugadores lo están haciendo muy bien, lo están haciendo un gran trabajo, los entrenamientos son muy buenos. Hemos tenido una pretemporada muy buena, muy pocas lesiones, casi ningún jugador se ha lesionado en la pretemporada. De modo, si podemos añadir jugadores bien, pero si no podemos, estoy muy contento con empezar la liga con los jugadores que tenemos ahora en el equipo. David, pese al 3-0 a la victoria, no sé si sigo preocupado por, ya no solo por la falta de gol, sino por las pocas ocasiones claras que sigue generando el equipo. Sí, ha sido un problema esta pretemporada, no atacar lo suficiente, no jugar lo suficiente en ataque. Como hemos dicho antes, hemos sido fuertes en defensa, hemos hecho las cosas bien, hemos hecho los pases bastante bien, pero no hemos tenido el pase final. De modo que espero que Jonatas, Bruma, Carlos Vela cuando vuelva puedan ayudarnos. Pero tenemos que añadir más juego de ataque a nuestro juego para si queremos ganar partidos. David, ¿entiendes un poco que hay bastantes aficionados que no entiendan muy bien si la Real tiene todavía una idea definida de cómo quiere jugar y sobre todo de cómo quiere llevar a cabo el plan? O sea, no se sabe si es un equipo dominador o si va a jugar rápido o si va a jugar agazapado para salir a la contra. No se sabe muy bien. ¿Entiendes que hay mucha gente que todavía no tenga claro el plan que quieres instalar en este equipo? Estoy completamente seguro de lo que quiero hacer. Tenemos que ser fuertes en defensa. Todos los equipos, bueno, las mejores ligas tienen que ser fuertes en defensa. Pero tal y como he dicho antes, tenemos que mejorar mucho en ataque. Ahora estamos todavía intentando encontrar el juego de ataque del equipo, que nos dé más goles, más oportunidades. Y creo que en defensa estamos muy fuertes. Pero no estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta. Yo creo que tenemos una idea definida, una idea fuerte. David, Carlos Vela ha sido una de las grandes ausencias de este partido. Después de haberle visto entrenar esta semana, no sé si ha cambiado de opinión, si cree que puede llegar al comienzo de Liga o no. Sigue pensando que no llegará al comienzo de Liga. Creo que el primer partido puede ser muy pronto para él. Tiene un problema en la rodilla. Y solo ha estado entrenando solo. De modo que tenemos que ver. Pero es un jugador muy importante para nosotros y si conseguimos que esté en forma. Pero todos tienen que estar en la condición adecuada para jugar físicamente y mentalmente. Intentaremos que Carlos esté en esa condición. Esperamos que su rodilla esté bien. Es la parte más importante de su lesión. Y esperamos que hemos conseguido que esté libre de lesión. Llegó a la Real. Es que quería llenar a Noeta. Que le gustaría ilusionar a la afición. Hoy ha habido, bueno, pues no una entrada demasiado buena. Pero la gente se ha marchado contenta con el 3-0. Sobre todo por el resultado. De cara a esta temporada ya con un equipo suyo. Con los fichajes de verano. Sigue con esa idea de llenar a Noeta. Ilusionar a la gente. Jugar bien al fútbol. Todo eso es posible con esta plantilla. O le hacen falta más cosas. Gracias. Creo que la gente está emocionada con los fichajes, con Jonatas, con Bruma. Creo que la gente está contenta porque estamos intentando mejorar el equipo. Y demostrar que tenemos que ir a mejor. Pero no hay ninguna garantía. Tenemos que trabajar siempre para mejorar. Creo que la gente, creo que la entrada no está tan mal. Porque al final el partido solo se confirmó el lunes. La gente ha venido a ver los nuevos jugadores. Ha venido a apoyar a su equipo. Y espero que más gente vendrá a los partidos. Queremos un equipo ganador. Y cuando vean que tiene un equipo ganador, pues mejorará la entrada. Cuando ha hablado David de que le gustaría reforzar el equipo si se puede. ¿Esa posibilidad gira en torno a que haya una oportunidad de mercado? ¿O gira en torno a poder convencer usted al club que hay que hacer algún esfuerzo en alguna de las demarcaciones? No, yo hablo con Joachim y con Loren todos los días. Hablamos de esto. Intentamos mejorar el equipo siempre. Nuestro trabajo es siempre mejorar el equipo. Con los entrenamientos, con nuevos jugadores, nuevas tácticas. Todo lo que hacemos es para mejorar el equipo. Esa es la labor de cualquier equipo de fútbol. Y este año nuestro objetivo es mejorar. Hablamos mucho. A veces hay que traer jugadores de fuera. A veces se usan los jugadores que el propio club tiene. Y quería preguntarle también. Yo coincido con usted en que la afición se ha ilusionado con los fichajes. Pero siente usted también que el pilar de la ilusión de la afición es usted. ¿Cómo se lleva eso? Espero que estén contentos. Pero lo único importante es tener un buen equipo. Yo estoy interesado en tener un equipo que gana. Y hacer lo mejor que podamos en la liga. Y para eso tenemos que seguir mejorando. Mi trabajo es hacer que la Real mejore. Y tenemos que ver lo que se puede hacer con los jugadores que tenemos. Con los nuevos jugadores. Y puede que con jugadores en el futuro. Pero creo que la gente... He hablado con la gente. Ando por la calle y he hablado con ellos. Creo que la gente está emocionada con el equipo. La gente apoya a su equipo. Apoya al club. Y espero que podamos brindarles un equipo. Del que están los gollosos. David, desde que ha llegado siempre ha defendido la idea de... Que mantiene muy buena relación con Noren y con Joaquín Aperribay. Que trabaja de la mano en todo momento con ellos. Sí que ha chocado en este verano que ha habido muchos mensajes contradictorios. Un poco lo que decían el director deportivo o el presidente. Y luego lo que ha declarado usted. Por ejemplo, la semana pasada. Loren dio por cerrada casi la plantilla. Usted dijo que necesitaba fichar dos o tres jugadores más todavía. ¿Entiende que eso también sorprenda un poco en deportes hacia afuera? Bueno, yo nunca he dicho que hiciesen falta dos o tres jugadores. Dije que si era posible... Dije que haría falta un portero. Dije que si un buen jugador, un centrocampista bueno estuviese disponible. Y también dije que hacía falta un jugador ataque porque Carlos Suela podría estar lesionado. De modo que eso es exactamente lo que dije yo. No hay ninguna contradicción. Tenemos una relación muy buena. Loren, Jokin y yo. Por supuesto, si se hacen preguntas puede haber diferentes respuestas. Puede haber pequeñas diferencias. Pero lo importante es que este año hemos traído unos buenos jugadores. Y si hace falta traer más, espero que podamos si es necesario. Seguir la buena dinámica, ¿no? O seguir la progresión. Yo creo que si seguimos la progresión es bueno. Es bueno y encontrarnos, pues ya te digo, con más minutos, con eficacia atrás, con eficacia adelante. Y con eficacia de la posesión. Encontrar, encontrarnos. Yo creo que vamos por un camino. Sí, bueno, la verdad que he estado dos semanas, aparte del equipo, pero he estado trabajando todos los días. Y le he hecho una buena pretemporada, ¿no? Creo que estoy contento, he vuelto, he estado a gusto y disponible, que es lo más importante. ¡Gracias!